El de Moro ¿Ese será el de Moro? Puede ser La verdad no sé Bueno, si sos Moro Comenta algo, aquí se respira lucha Y te sumo Bueno, mientras tanto arranquemos Ahí está Bueno Gracias a los dos por sumarse A esta charla que hacemos los domingos Este La idea de charlar sobre Buena Vida Delivery tenía que ver con El aniversario O el triste aniversario del 2001 Y la película como Un relato de aquí Así que bueno Un poco la idea Los domingos Desde Quinoa TV Conversar con los creadores Y las creadoras sobre Cómo hicieron sus películas Y cómo nacen De dónde producen Cómo las escriben Cómo dirigen a los actores Etcétera Así que si querés Te paso Leo la palabra Que cuentes un poco Cómo nace Buena Vida Delivery Bueno Buena Vida Delivery Nace Sobre Alguna historia real Que pasó cerca mío Empecé a escribirla ya por el 2000 2001 La terminamos Con mi co-bionista Esteban Perincioli En Antes Justo en el 2000 2001 Sí Y Y bueno Este No se podía filmar Porque nos agarró Justamente Toda la crisis Y el estallido De esa época Así que Tuvimos que postergar Y a partir de esa De esa Esa espera Reescribimos la historia Empezamos el casting Que era algo tan importante Para mí Tanto el guión Como el casting Las dos patas más importantes Y Y estuvimos meses Buscando a los protagonistas Y entre Bueno Apenas lo vi a Nacho Ahí Enseguida Este Que Nacho había creído Que Que no le había ido nada A ver Desde aquel casting Hicimos unos segundos Un segundo casting Y Y Enseguida dije Es el protagonista de la película Lo mismo que Moro Y Y Oscar Núñez Y Y todo el elenco Entre grandes actores Que después Aportaron mucho más Porque después hubo Todo un trabajo De ensayos En donde Ellos aportaron Desde Lo Lo creativo A partir de De un trabajo En donde Hacíamos ejercicios Conocían bien El personaje No tenían Los diálogos Pero ellos En la improvisación Aportaron hasta Parte de diálogos Enriquecieron Muchísimo Los textos Y los personajes Le dieron más profundidad Le dieron más Más vida Más Cada uno de ellos Desde Nacho Hasta Moro Y Oscar Núñez Los tres protagonistas Nacho Con toda su capacidad De improvisación Y creativa Moro también Que es una gran dramaturga También Entendía muy bien eso Y Oscar Núñez El personaje Y con toda su Toda su experiencia Y oficio Lo enriqueció Muchísimo Y En los ensayos Se veía Que esos tres Eran Tres personajes Hermosos Y que bueno Se seguía Postergando El rodaje Porque Teníamos un presupuesto Antes del 2001 Después Se fue Postergando En esa época No se hacían Video Las películas Se hacían Fílmico Lo hicimos En Super 16 Entonces El dinero Que teníamos Valía menos Como para Comprar El material Entonces A la hora Después de filmar Se complicó Pero bueno Ensayamos mucho Se hizo Dos a uno O sea Se hacían Dos tomas Para cada Toma Bueno O sea Había dos posibilidades Nada más Para cada plano Pero bueno Bueno Sirvió muchísimo Eso Elegir a los actores Justos Trabajar con ellos Los personajes Enriquecer el guión Los personajes Y entonces salimos A mediados del 2002 Recién a filmar Con muchas limitaciones Teníamos muy poco dinero No sabíamos Si íbamos a poder Terminar el rodaje Pero sabiendo Que teníamos Una buena historia Y los actores Muy claro Creo que sus personajes A pesar de todos Los inconvenientes Bueno Eran otras Otras épocas Otro método De producción Y en un momento De crisis Total Creo que Acompañó también A la historia Que estaban contando De alguna manera Las dos cosas Iban juntas Sí En un momento Se mezclaba La historia Con Que estábamos contando Con lo que estábamos Viviendo De hecho La película Tenía más de comedia Y vivíamos En un momento De crisis real En donde Día a día Veíamos Si se podía Seguir Filmando Al día Siguiente En donde No sabíamos Qué pasaba Al día Siguiente Que la película Tiene un tono Que fue saliendo De esa manera Más Angustiante Más Tragicómico Y la comedia Quedó Más Más relegada Siempre Igual Nunca quisimos Buscar El chiste Fácil Sino En consecuencia Que el humor Esté presente ¿No? Y Nacho ¿Cómo Ves vos Desde Hoy en día A Tu personaje Puesto 20 años atrás? Hernán Pobrecito Y la verdad Que la película Me separo De lo que es Mi personaje Únicamente Creo que Como dice Leo Fue muy difícil El rodaje Creo que Yo siempre digo Que cuando terminé Cuando terminó El rodaje Estaba Aprendí tanto Durante el rodaje Fue tan intenso Tan Tan extremo Donde había que tener Como O sea Cualquier Rodaje Demanda mucha Concentración El cine Tiene esa precisión ¿No? Que Donde el actor Tiene que estar muy Concentrado Y creo que Acá era Todo eso Potenciado Por cinco Porque Cada uno Digo Todo era un incendio Cuando con Leo Íbamos Al rodaje Porque vivíamos cerca Y me pasaba a buscar Íbamos hablando O sea Estaba el país Incendiado Y Después En el rodaje En sí Había pequeños Focos De incendio Digamos Donde Nunca se sabía Si íbamos A terminar Donde Un día Esto que decía Leo Las escenas Cuando habíamos arrancado Decime si no es así Leo Pero yo tengo el recuerdo Como que Oh Hola Moro Moro Hola Tantos años Qué compañera Igual yo no los estoy viendo Veo que hay muchas Ahí va Ahí va Ah ¿Cómo están? Tanto tiempo Bien ¿Vos? ¿Cómo va? Bueno Recién vacunada Medio raro Todo Todo el cuerpo Y las fiebres Y esas cosas Pero bien ¿Ustedes cómo andan? Bien Muy bien Muy bien 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 Qué impresionante Encontrarnos Y así Después de tantos años Sí, sí Están igual Están igual Tenemos que hacer 20 años después Sí Y ojo 20 años después Casi que el momento da Para Para la segunda vuelta Y la verdad Podríamos Está muy actual La película Lamentablemente ¿No? Tiene mucha actualidad Total Bueno Por eso Por ese lado Iba la pregunta Que le decía Nacho ¿No? De cómo veía Su personaje Desde hoy en día ¿No? Moro Te perdiste todo Me imagino Una síntesis Una síntesis Que dice que Después te la paso Después te la escribo Y te la paso Porque estuvo muy bueno Lo que dije Interesante La misma pregunta Podría ir para vos Moro ¿No? ¿Cómo ves Tu personaje Y el de esa familia Desde hoy en día ¿Qué pasó en estos 20 años De repente? Pero como si hubiesen Pasado 20 años A esta Pato O como ahora ¿Cómo sería Pato ahora? Y las dos cosas Por ahí está bueno pensar ¿No? ¿Cómo estaría Pato Hoy en día Y viendo desde hoy en día Qué pasaba en ese momento? Bueno Me cuesta más Pensar a Pato En la actualidad Digamos Como si tuviese Mi edad Ahora Pensar 45 años Que pensar Cómo sería Pato a Pato Que los espectadores Nos ponen cómodos A ver ¿Qué lado está uno? ¿En qué? Como conflictos Con respecto A lo bien pensante O a lo políticamente correcto Que uno Que uno Era como Pensarlo de un modo Y viéndolo ahí Y con las dificultades De los personajes Se incomoda Se incomoda Más extremas O más límites ¿No? Me parece que eso es lo más Lindo O más valioso Para mí de Buena Vida Más allá de infinidad de cosas Que siento que son aciertos Y que están bien Desde el guión Y la dirección Etcétera Pero me da la impresión Que eso es lo que más Rescato de los personajes De la historia Y de la película entera Ahora ¿Cómo sería La vida de Liberty En pandemia Con COVID Y todo? ¿Quién sería Atractivo Interesante Pensar En términos De que La desigualdad ¿Quién no? Se ve en estos En estos apremios Que podemos Transitar En otras dificultades Nuevas Digamos O sea Es moro que está Haciendo mucho ruido Tu micrófono Y mete Un poquito de Se hace un poquito difícil La escucha A ver si puedo Es que así no va Porque estoy apoyada En algo A ver si así puedo No sé cómo Bueno Sigo así Sosteniendo yo A ver qué onda Ahí te escuchamos bien Bueno Ok ok Entonces Estaba apoyada En una maderita Ok Me quedo así Un poco Continuando Lo que comentabas Recién De esa vida De la pobreza Yo hoy a la mañana Vi la película De vuelta Y me sorprendía Ver Esos paisajes Del conurbano Yo estoy ahora En el conurbano Y ando por el conurbano Mi vida Sucede en el conurbano Y son igual ahora Prácticamente No cambió nada Esos paisajes Quizás se corrieron Un poco más Hacia el oeste Pero Si vos andás Por José León Suárez Los paisajes Son exactamente Iguales A los que están En buena vida Delivery 20 años más tarde Poco pensando en eso Es que les preguntaba Cómo lo veían Desde hoy en día Me gustaría Escucharte a vos Leo ¿Qué pensás? Sí Lamentablemente Yo la vi hace poco Después de mucho tiempo Y me sorprendió La actualidad Que tiene Sí Estamos en Una crisis Continua Y Cada vez más Desigualdad Y Y Le veo Me sorprendió Me sorprendió La actualidad Que tiene En todos sentidos Más allá De los detalles De los lecops Y patacones Y que la gente No tenía celulares Y leía el diario Y Esas cosas Pero Pero sí Sí Lamentablemente Era una crisis Tremenda Que se estaba viviendo La película está reflejada Esa Esa crisis Esa angustia Y hoy Hoy La veo Lamentablemente Muy parecido A lo que está Casi Hay muchas diferencias Pero Sí Que me asusta Por un lado Y me sorprende Por otro Sí Hay también Diferencias En los modos De producir Cine Totalmente Democratizados Hoy en día Con un instituto Que a pesar De todo Sigue Trastabillando A veces Pero sigue Apoyando Y se hacen Cientos de películas Por año Cosa que hace 20 años Era impensable ¿No? Como que La posibilidad De producir Sí, claro Sí, sí No, cambió En esa época Ya estaba Las óperas primas Los concursos Una movida gigante Pues la terminamos En el 2004 Fue toda una época Que ya estaba La nueva ley Hace tiempo La autarquía Del instituto Y después Con El video Se democratizó Todavía más La posibilidad De acceder Más abajo Presupuesto De hacer cine Seguramente Sí, sí Fue cambiando En los años Sí ¿Y cómo fue Para ustedes Para cada uno De ustedes Esta película En desarrollo De sus vidas Profesionales Después? Ya pasaron Muchos años Cada uno Ustedes Siguieron Haciendo Cosas ¿Y qué Les significó Que eran 20 años Más jóvenes En ese momento? Bueno Tomo la palabra Dale No sé bien Cuando estoy interrumpiendo Y cuando no Perdón Porque no No se escucha muy bien Espero que funcione Me parece que para todos Pasó una vida ¿No? Que también fue En un momento Muy Muy importante Para cada uno Porque estábamos Arrancando El descubrir Del cine Y de la actuación Y de una cantidad De cosas Me parece que fue Muy revelador En un sentido Y también Todo lo que ocurrió Con la película Y Y lo que ocurrió No sé Compartir Mar del Plata En su momento Fue muy importante Me parece para todos Para mí es una película De la que estoy orgullosa Y no me pasa con todas Y ya hice como 30 Quiero decir Son pocas De las que De las que me siento Completamente Orgullosa Y cuando me preguntan ¿Qué películas hiciste? Nombro Digamos No No me pasa para nada De largo Y me parece que fue Una experiencia muy Muy importante Y muy movilizante En su momento Y que Y también Creo Que esto De que esté tan En síncro Con lo que Con lo que Estaba ocurriendo En el país Digamos Me parece Que también Le aporta Más allá De lo individual Y lo personal Y la carrera De cada uno Me parece que hubo algo De estar muy En síncro Y a la escucha Y a la escucha De lo que Estaba ocurriendo Y entonces Eso estaba sucediendo A distintos niveles Porque estaba ocurriendo Dentro de la narración Y de la ficción También estaba ocurriendo Cuando no llegaba El negativo Para filmar O cuando estaba cortada La ruta por piquetes Y no podíamos Llegar a las locaciones O cuando el rodaje Casi se detiene Muchas veces Por justamente Cuestiones de cambio Y de película Que se encarecía Etcétera Digamos Todo eso cruzado Con lo que Se estaba contando Con lo cual Me parece que Eso hace Que la película Tenga un espesor Extra De lo que era La historia Primera Digamos O esta Historia de amor Y de padres Y de pobres Contra pobres No sé Hay toda una cantidad De condimentos Digamos Que tiene que ver También con Supongo yo Con el padecimiento De Leo Para poder hacer Esa película Que para mí Es una gran obra Y que valió la pena Su sufrimiento Pero bueno No me tocó Tanto esa parte Digamos Sino acompañar Y me siento Muy orgullosa De ser parte Y de lo que Y de lo que Significó Voy a hacer Un pequeño Recordatorio Ahora que hay Tante gente conectada Para que sepan De lo que estamos Hablando Estamos hablando De Buena Vida Delivery Que es una película Argentina Filmada en el Conurbano De la ciudad Buenos Aires En el gran Buenos Aires Durante la crisis De 2001 Y que además Cuenta una historia De esa crisis Y que es la película Que estamos destacando En este momento Está con nosotros Leo Di César El director Nacho Toselli Y Moro Angeleri Que son dos Los protagonistas Bueno Un poco Moro contaba Cómo siguió Su camino Interesante Escucharte a vos Nacho Y a vos Leo También Bueno Por mi parte Un poco Lo que te decía Hoy Que el rodaje Bueno Primero que nada También coincido Con Moro Que dentro Dentro de todos Mis trabajos Buena vida Está Ahí Arriba de todo Porque Cuando el arte Y esta pasión Que es actuar Se conjuga Con una historia Tan poderosa Cuando Cuando se Cuenta Lo social Ahí El El trabajo Tiene Tiene otro Placer Deja otra Otra Sensación El aprendizaje No es solo Como actor Sino también Como persona Creo que En esos tiempos Justamente Lo que se exponía Era Como en todas Las crisis Las miserias Toman otro Volumen Las actitudes Humanas El egoísmo Queda expuesto El que tiene Buenos gestos También queda expuesto La pandemia Un poco también Mostró eso Y como te decía Yo después De terminar La película Estaba para empezar El rodaje Digo A nivel aprendizaje Sentía que Que era como Uy Dale Quiero hacer cine Ahora Con esto que aprendí Con el cuero curtido Leo Era un gran Articulador Entre Entre toda la tensión Que rodeaba Desde lo técnico El tema Que no llegaba En las latas Y él articulaba Que era Era lo que decía Moro que sí En la película Creo que nos llevó Puesto a todos Pero a Leo Él tenía que ser Más fuerte Que todos Y tratar de A nosotros Como actores Transmitirnos Transmitirnos Confianza Serenidad Dentro de lo que se podía Porque realmente Se respiraba En el aire La tensión Creo que todos Coincidimos en eso No era un rodaje Donde Llegaba el momento Del catering Y nos reíamos O sea Lo que estaba pasando Como te decía antes Estaba todo incendiado Y cada uno En su vida Tenía un Pequeño Foco de incendio A resolver En lo económico Eran tiempos Muy difíciles Y bueno Eso Leo venía Y capaz que nos decía Chicos Bueno Esta tiene que salir En una pelatoma Y capaz que Era una escena De mucha relevancia Creo que todos Creíamos Que íbamos a contar Una comedia Que era más comedia En el papel Que en lo que Lo que fue En la película La película Está impregnada De toda esa Tensión Y esa crisis Que había en el país Así que a mí Me deja Una experiencia Hermosa Hermosa Creo que hizo Que me enamore Mucho más del cine De lo que ya Estaba enamorado Qué bien Qué bueno Por los comentarios Que van dejando Creo que No solo a ustedes Sino a un montón De público La película Le pegó Bastante en el corazón No sé si leen Los mensajes Ustedes ahí Pero van Uno a otro Con muy buenos Comentarios Y a vos Leo Cómo fue El impacto Y bueno Fue un antes Y después De la película La verdad Es que Yo no había Era mi Primer película Ni mi única Película La verdad Pero mi ópera Prima era Y a ver No tenía No tenía No tenía La experiencia Frente al equipo técnico A la producción A todos Como para Llevar adelante La confianza Para llevar adelante Una película En la dificultad Que tuvimos En limitaciones enormes A nivel producción Económico Con actores Que en ese momento No había nombres De relevancia Entonces Y todos Tuvimos que poner Mucho esfuerzo Y fue complicadísimo También Mi inseguridad De saber Qué estábamos haciendo Era Todo Todo se unía Se unía Si estaba bien Si dejar Relegado Un montón De cuestiones Por lo económico Por la producción Iban a encarecer La calidad artística Del proyecto Como te decía antes Había que teníamos Un muy buen guión Que lo habíamos reescrito Que teníamos Un casting buenísimo Que habíamos trabajado Con Moro Con Oscar Núñez Y Nacho Los protagonistas Y que tenían Profundidad Y que los habíamos Enriquecido Pero Era una piedra Tras otra Era esto Decir Bueno Hoy Tenemos Tomas En donde las hacemos Cámara en mano Trípode Y todo lo que es Carro O Stead Y todo Sacamos Porque No se puede repetir Un problema En un Stead O en un carro Complican Entonces fue Todo cámara en mano Todo trípode Planos Secuencia Pero que tenía que ver Con que bueno Priorizamos Esos momentos mágicos Que a veces Se arman En un Única Toma Plano En donde Hay bueno De dos minutos En donde Hay buena conexión Hay buena Esa magia Que a veces Se crea Y priorizamos Eso No había otra opción Me acuerdo De momentos De estar Ensayando Con Moro Y Nacho Encerrados Diciendo Bueno Esta secuencia Va en plano único Y bueno Y salió Salió Una escena hermosa Que ya la habíamos Ensayado Había tenido Mucha magia Y tanto Nacho Como Moro Lograron Esa espontaneidad Que a veces Sale en esa Primer toma Esa verdad Que se logra Y era buenísimo Y los planos Eran sencillos Pero al día siguiente Había un piquete Al día siguiente Se postergó Cosas que Las hicimos Seis meses después Porque hubo cinco escenas Que las hicimos Seis meses después Y ya la casa No la teníamos No la teníamos más La locación principal Y nos fuimos Hasta la casa Y en el frente De la casa Hicimos una escena Sin luces Porque era un equipo De cinco personas Y el plano final De la película Con Luli Había crecido Luli creció ¿Te acordás? Sofía había crecido Y le faltaban Todos los dientes Y era el plano Que le tenía que sonreír A la mamá Cuando se escapaban juntas Finalmente se unían Y se iban Y en ese plano Sofía tuvo que ensayar Una sonrilla Con los labios Apretados O sea Era una locura Todo lo que estábamos haciendo Porque las hicimos Seis meses después Y ya había cumplido Nada Seis meses Una nena de seis años Es muchísimo tiempo ¿No? Y todo así Y yo en un momento La empecé a odiar Dije Salió todo mal Salió todo mal O sea Esto es un desastre Vamos a compaginarla Y terminarla Pero no la quiero saber Más nada De todo esto Porque Fue caótico Fue traumático Fue salir A pedir plata prestada Terminaban los ponchazos Pero ahora en la distancia Lo que veo Es que teníamos Una libertad creativa Que era bárbara O sea No había productores Que te decían No mirá Vamos a A cambiar el final Y hacerlo Más comercial Viste Después me di cuenta Todo esto De distintas Dependencias En lo artístico Que uno tiene Ahí teníamos Esa libertad artística Que es tan importante En lo económico Había mucha Mucha dependencia ¿No? Dependíamos De un montón de cosas Y tuvimos que relegar Pero en lo artístico Lo cuidamos Y bueno Y así después Salió la película Salió Bien Salió Cuando la proyectamos Por primera vez Que yo la odiaba Yo pensé Que era una película Fallida Por lo que me remitía ¿No? Haber estado trabajando Cuatro años Haber postergado La Comenzar la preproducción Cuatro o cinco veces Haber quedado Sin poder terminar Las últimas escenas Bueno Me remitía a todo eso Y explotó Fuimos a Con Moron Fuimos a A Holanda Después No podíamos Crear la repercusión En la gente ¿No? Porque yo estaba Totalmente Toda escena Me remitía A Piquetes Uy En esta escena Me acuerdo Que nos pasó Tal cosa Y en esta Era No la podía ver La película Y en Mar del Plata Era una película Totalmente desconocida Y fue la película Que ganó El premio más importante Que nunca había ganado Una película argentina O sea Era inimaginable Para mí Ya era Una fiesta Que había sido Elegida Que había Era la película Elegida Para la competencia Oficial Era Era el máximo Premio Y después de ahí No paró Porque Fue una película Que increíblemente Se vendió a más De 30 países Donde Se estrenaban Los cines Hay mucha película Por ahí que se vende Y va directamente A televisión Pero una película Que Se estrenaba En los cines De Serbia De Corea O de México Interesaba En ese momento La Argentina En lo social Lo que había sucedido En el 2001 Y esta película Fue un poco El ejemplo De tratar de entender Lo que pasaba Interesó A nivel mundial Y Y bueno Hay una persona Que manda un mensaje Que dice Deberían hacer Una segunda parte 20 años después ¿Qué piensan de eso? Sí Sí Sería bárbaro ¿Dónde estaría hoy Venancio? ¿Dónde estaría Nacho Y Moro? ¿No? ¿Quién estaría Todavía en el país? Sí La verdad Que Capaz Que Yo creo Que Yo creo Que tendría Una empresa De churros Muy grosa En el oeste Yo creo Que Sí Ahora Estaría Después de la pandemia Tratando De resucitar La empresa Sí Yo creo Que Unos ocho años Después De la película Le fue muy bien A la normanda Churros Y Los últimos Cuatro o cinco años Se fundió Y ahora Estaría de nuevo Tratando de salir adelante El tema Que tiene que El motor Tiene que ser el amor Digo La cosa Sí Cómo encara Cómo se reencuentra Claro Si 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 Hernán Y Patricia Se volvieran a encontrar Lo veo más difícil ¿No? Sí La variante La variante Un poco más decadente En el caso de Hernán Es que venda churros De manera ambulante Y ahí Si me hace una bolsita Y se encuentra Fue un placer Hablar con Nacho Toselli Moro Angeleri Y Leo Di Césare Director y protagonistas De Buena Vida Delivery Una película Que Homenajea Conmemora Vista desde hoy en día ¿No? La crisis argentina De 2001 Así que Les mando un abrazo Y pueden ver este vivo En unos pocos días En las cuentas de Kinoa TV Y súmense a Kinoa TV Para ver esta Y muchas películas más Latinoamericanas ¡Gracias! ¡Gracias!